Y ya abren las compuertas y están en carrera, luchan la delantera, el ingenio Trapuebola y afuera Walsy, salió con gran retraso Diego Gedio como 100 metros de ventaja. En el poste de los 800 el ingenio medio cuerpo al frente para el segundo Trapuebola dos cuerpos y medio en el tercero Walsy. A 7 en el cuarto lugar luchan Bersin Diskay y Jabona Wigget. En los 500 metros finales el ingenio despega dos cuerpos, Walsy Trapuebola luchan. La segunda posición entrando en la recta final el ingenio tres cuartos de cuerpo en la delantera Walsy sigue atacando a la parte de afuera a tres cuerpos Trapuebola en el tercero. Aquí en los 200 metros finales el ingenio sigue manteniendo un cuerpo al frente Walsy, insiste a la parte de afuera el ingenio, se mantiene por medio cuerpo. Aquí en los 50 Walsy viene por fuerza domina, ganó por el pescuezo. El segundo es del ingenio, tercero Trapuebola, luego Bersin Diskay y Jabona Wigget. Y el último lugar para Diego G.